¡Suscríbete al canal! No sabemos, pero de lo que sí sé es que hay mucha actividad paranormal dentro de este supermercado Ahora, cuando llegamos a este lugar nos topamos a unos amigos de esta área Y vamos a preguntarles a ver si ellos saben algo sobre este supermercado Ustedes que han entrado y han estado en estos rumbos, ¿ustedes saben si pasan cosas paranormales dentro de este lugar? Pues, solo ruidos y algunas cositas que se caen fuera de eso, puro vagabundo ¿Tú sabes algo sobre este lugar? ¿Has escuchado o visto algo? La neta, han entrado varias personas a agarrar varias cosas que todavía están ahí Se prenden acá, hierro, locos, se cierren de muy buena lana No sé si tengan oportunidad de ir a un cuarto de ahí completamente oscuro porque lo quemaron ¡Interesante! ¿Y ustedes han visto algo? Marihuanillo, bro, marihuanillo Una persona a jugar con otras cosas A través de un vagabundo allá, mirado, dormido Ese es otro tipo de cosas paranormales Para esta exploración, gracias a su apoyo, por medio de Pechón, venimos con un poco más de equipo Núñez ya saben que viene con el aparato de frecuencias electromagnéticas Y nuestro amigo Irving ahora trae una luz ultravioleta Que obviamente se va a ver mejor dentro del lugar Y vamos a poder ver fluidos paranormales Así que, ¡vayamos a entrar! La única entrada a este lugar que sabemos es por medio de ese pequeño huequito Así que, entremos y veamos qué tal ¡Oh, la bestia! A ver, voy a prender un poquito la luz porque no veo nada Sí, está gigante Y apesta a personas que han dormido aquí ¿Qué será? El área de frutas, de juguitos Mira, ahí hay un pequeño huello, vamos a ver qué Ahí, ahí ¡Ay, un pedazo de popo ahí! ¿Sabes qué deberías de hacer? ¿Ya aprendiste el ese? Sí Ah, Irving ¿Dónde? Ahora voy a apagar la luz Sí Ahora prende tú la otra luz No, huele hermoso Ah, la punta en este lado No se ve nada No, ¿verdad? No Sí Qué raro que esté demasiado limpio, eh Y las paredes también Y aquí, ¿qué es? ¿Vamos a llevar su venida, Rata? Nah, hoy no Uy, ¿por qué varía tan verde ahí? Por favor, voy a depositar la basura en el cesto No hay cesto ¿Qué apesta? Sí Ay, quiere entrar ahí, pero voy a tener que irme por el otro lado Ahí vengo Ah, es que tengo que apagarlos para que se vea todo eso El desecho de las palomas Ya entras, no se ve nada con esa luz No No más, lo mismo No tires el agua, consérvala A ver, déjame Que aquí no veo nada ¿Qué es esto? Un hoyo No se vea Aquí hay que hacer algo de pescado, de carnes frías, ¿no? Si dice que te lave las manos o algo así Muy probablemente No, porque si fuera pescado o algo así No hay cuarto frío, no hay eléctrico A lo mejor era como Donde hacían los snacks para vender algo así Podría ser Podría ser Mucho como a razón Sí, ¿verdad? Sí Ahí está O sea, como cuando estás dentro de un supermercado Sabes que está grande Pero cuando está así ya vacío Se ve inmenso Si te das cuenta de las dimensiones Que realmente Implica el tener una tienda de estas Todo el cablerillo Aquí caen Graffiti La tabla que moviste Que será este baño A ver Ah, sí, mira, si son baños Voy a ir a un baño Ahora voy a apagar esta luz Y vamos a ver qué hay con la otra luz Ah, me hace fluidos ahí ¿Qué es eso? Ah, se te acaba de apagar esta pesta más Ok, yo pensé que estando en el baño Ok, yo pensé que estando en el baño Y con esa luz Sí vamos a ver demasiadas cosas Pero al parecer no Ya están secas yo creo Andale ¿Qué dice? ¿Consultas médicas? ¿Consultas médicas? Mmm Pero todo vacío Consultas a solo 30 pesos Te amo Acá hay otro cuarto Una palomota Allá adentro Sí Uy, pero ya está Baja el sol y cae ese Más oscuro Ok, aquí ya llegamos a la segunda entrada del supermercado Ah, mira Nunes Encontramos un fantasma Llévate este Nunes Suvenir Un fantasmita Les trajimos un fantasma de los fluidos Ectoplasmita A ver Vamos a apagar la luz Mmm No Nada Ay Cabe Qué pedo Casi maravos Entonces que aplastaste un cohete o algo ahí Y aquí qué Otra pequeña bodega Anoche es como un cuarto Como un almacén este Ah, no Es donde tenían los carritos Mira Ah, sí es cierto El pasillo de los carritos Lejísimo Está muy grande Entraremos aquí Sí A ver Las pequeñas Rosas Puro vidrio Roto Nada sospechoso Creo Nada extraño Allá también hay más locales Sí Más oscuros A ver A ver A ver Si se puede ver Ah Creo que sí A ver Ya estamos en la sección De los regalos Básicamente todavía hay cosas que se pueden utilizar Ahora como las lámparas Yo creo que esas porque no las alcanzan, ¿no? Si no ya se las hayan volado yo creo Llegamos a la salchichonería Aquí sí va a haber cuartos fríos ¿Se escuchó algo dice? Sí ¿Se escuchó a usted? No Con tanto ruido ni Ni cómo ver Ah, es la misma paloma que ha estado haciendo ruido por todos lados Ya se apaga de la luz Que habrá sido aquí el cuarto frío, ¿no? Tal vez La madre Nada sospechoso ¿Y aquí qué será? Aquí era la panadería y la tortillería Panadería Ah, sí Aquí es pastelería, panadería Y todo esto Supongo que aquí era donde tenían acá los baguettes y todo este tipo de cosas Porque más o menos se puede ver el precio ¿Qué dice? Festejo media blanca Como los pasteles, ¿no? Sí Por el precio A ver, veamos que hay Dentro Porque si hay mucho mosquito Sí Mosquito y polvo Esto fue lo que comentaba el chavo, que habían quemado No, creo que en el segundo piso No, creo que en el segundo piso es donde nadie ha entrado Pero que está quemado Y oscuro Es que era la panadería Está hundiado Ahí hay una bota ¿Qué pedo de aquí? ¿Aquí qué es? Este es como el área de... Bueno, allá Además, tenemos la recepción dura muy tranquila Granos y semillas, dice ahí Esto es como que yo creo que detrás del... Del súper, ¿no? Sí Este tiene que ser un cuarto frío Ojo Esto se ve bien ¿Qué es otro cuarto? Ah, no, salimos hacia el supermercado otra vez, ¿no? Ajá Pero sí se ve como un cuarto de alguna escena de... Sí, de terror Sí Excedente Pedido abierto Vamos por acá Puerta de refri Mira que hay otras escaleras ¿Qué pasó? Ahí hay Nuevecitos Sí, de hecho, sí Ahí hay más De mi calle ¿Allá adentro? Sí Pero ese no es un cuarto Ah, no ¿Aquí tirados? ¿Qué pedo? Allá va ella La paca Y aquí, ah, no Pues de aquí salimos hacia el mercado Acá hay otro cuarto Ah, mira, este sí es cuarto Es cuarto frío Ah, no hay nada Ya no hay un garón No hay nada No hay nada Sí Otro pequeño cuarto Ahí está el cemento, güey Vamos CDs Tiene una nota aquí ¿Quién sabe qué dice? No toca Hoja Sonido Pero está dañado ¿Quién sabe qué cosa? Aquí era como el cuarto de seguridad, ¿no? Yo creo Sí, aquí está la vitácora ¿A poco? Sí ¿Es el cuarto de seguridad, entonces? Sí Ah, la vitácora de temperatura Ah Qué acrófono Basura ¿Dónde estamos? Estamos atrás de todo el súper, ¿verdad? Porque estamos como que Aquí es el área de recepción, mira ¿De mercancía y todo eso? Sí Sí, ¿verdad? Mejor lo descargan todo Aquí estaba la báscula Sí Sí, porque pensé que allá iba a ver Como que otra vez Todo el súper Y no De hecho, yo también Ya tenemos las ¿Cómo se llaman? Las cositas Ajá Las leetas del efectivo Y hay un montón Aquí Allá hay unas Allá hay otras Aquí está la caja de seguridad ¿Qué más? Los efectivos para poliolos Y limpieza Y más Ok, mira Para allá Sí salimos al Al mercado Pero vamos a asomar aquí al lado A ver qué hay Y allá Es el mercado Ah, es donde vivimos ahorita Yo no me acuerdo de este cuarto No, esto no entramos Queda pesta ese sí Hidratación ¿Pintura de peligro? Sí Ahí sí hay algo Pero no sé si sea Pintura u otra cosa A ver Es pintura ¿Es pintura? Ajá Vamos a asustar ¿Para pavarle? Mira A ver si se ve la sangre Ajá Y esa sí no Es pintura entonces Ajá Es en general Ahí No escuchan acá Plac O sea Todos salieron Y yo salí Y no más escucho Plac Ahí es cierto Vamos para allá Aquí Otro pequeño Cuartito Partidas Partidas De paz Por fortuna De evoluciones Aquí sí Partidas De palomas Está lleno de pura Cagada de paloma Aquí Multipack Proveedor Los ruidos Ahí en el techo Juguetes Y deportes Acá las escaleras Llevan dos escaleras Tres escaleras Aquí también A ver allá Por allá entramos ¿No? Yo creo Por allá Ahí está el hueco Sí Entonces ¿Iremos ya para acá? Vamos a recorrer Los caballos Bien Me dijo el chavillo Que podía subir Hasta allí Supongo Este es un solo cuarto No más Está insufocado No pues Bien rosa Esta madre O sea ¿Ya se oye o qué pedo? ¿De dónde vendrá? Este es el cuarto Del que nos dijeron Ahorita Que estaba quemado Porque está todo Aquí quemado Oh mira Aquí no hay techo Bueno sí hay Pero el acrílico No está Ah es cierto Entonces este fue El que quemaron ¿No? Told you Por eso corría el viento Allá abajo Porque ese estaba Así igual Dije No ignorarlo Como pudieron Y aquí Ahí era para limpiar El piso del chavo Está hacia otro cuarto Que supongo Que estos Son todos los baños Que son puras tazas Ahí rotas Por las otras escaleras Se hace que sí Por allá abajo El cruce a tela Nil La madre No se ve nada Ya Este A ver Hay unas escaleras Allá ¿Verdad? Y las otras Que habíamos visto Son las que llevan Al baño Que están creo que Adentro de este lugar Para atrás Entonces ¿Vamos a esas Primero o qué? A las de acá Le damos la vuelta De regreso Como quieran Cuidado con las caras Alguien nos está viendo Alguien nos está viendo Alguien nos está viendo ¿Quién está ahí? Alguien nos echó la luz Por ahí Sí Alguien nos está viendo Alguien nos está viendo Alguien nos está viendo Si soy yo, ¿quién eres tú? Atrevido a aquí entrar tú solo a saludarme Gustazo Mucho gusto Rata, ¿cómo andas? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, estoy nervioso ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Tú sabes algo así de que pasen cosas visto o escuchado? Comentan que se han visto niños que corren de un lado a otro De hecho hay una grabación de uno de ellos Sí se ven cosas medio extrañas y ruidos Creo que había carritos de este lado ¿Se empezaron a mover solos? Interesante Oye, ¿no? Pues valiente y mucho gusto ¿Cuál es tu nombre? Emanuel Emanuel, mucho gusto No, el gusto es mío Y estoy un poco nervioso ¿Todo bien? Bien, Marta Te presentaré bien como aquí está en la ciudad Ah, tú o no, tú préndelo Tú primero Gracias No, por nada, cuídate A ver ¿Qué piensas? ¿Qué piensas es que lo hicimos los 35 años? No, no, no ¿Sentiste miedo, Luis? ¿Verdad? No, no, no A ver Lo que no sabes es que eso que se quemó Eran fersoles Uy, se ven loco aquí Los aires y todo esto, ¿no? Sí Todo este tuberío fue la que se metieron a vandalizar, ¿no? Por el cobre Vamos al techo Ahí no hay nada Vamos para allá Ah, se ve bien tenerlo Para allá sí, ¿verdad? Se ve bien Se ve bien loco A ver, a ver A ver ¿Escuchas el ruido que hacen los gustos? Sí Es que está gigante Aquí es donde estaban las bombas y todo eso ¿Dónde estamos aquí? Bombas y agua y todo Área de químicos No manches, está en quemadote aquí Olo y todo así, otro tramote hasta allá ¿Hay más escaleras todavía? Para el techo No manches Y todavía hay más pasillos hacia allá Creo que aquí es el El final Que de hecho llegamos al techo, creo, ¿no? ¿Qué es esto? No, es por la escala de allá No, mira, ya llegamos Ah, maldita sea ¿Verdad? Es un pedazo Pues llegamos a un techo Pues vamos Escuché un golpe, ¿no? Sí ¿Sí escuchaste? Sí Escuché un golpe como De pum Ahora sí Ahora sí llegamos al techo Techo Uy, qué bonita se ve la ciudad Se ve muy bonito Aquí ha de dormir alguien Eso sí Yo digo que sí Pues tiene su cuartito aquí En Augusto En Augusto Con mirada al cielo Ahí pensé que podía haber el estacionamiento Pero no Estamos viendo el techo de todo el De todo el mall Ahorita que estábamos aquí Pensé que nomás era Este pequeño cuarto Adelante Está entero ese mal Uy, está Hay otro Pasillo hasta allá Vamos a entrar a este pasillo Que creo que es el que está cerrado ¿No? Sí Ajá Aquí Se hizo un baño Vamos Mira como el cuarto de limpieza Mira, es el hoyo de ahorita Ah, el hoyo que vimos del otro lado Donde nos agachamos Sí Son como baños ampliados Ahí Sí Este es el otro lado Del cuarto ese Ah, mira Aquí yo creo que se apaga la luz A lo mejor se vería Loco con esa luz A ver Apago esta Es pintura Pensé que se iba a ver Como fosforescente O algo así O algo así Pues son escaleras Hay unas escaleras ¿Hay unas escaleras por allá? Sí Mira como lo vimos Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo Hacia abajo Ah, pues estas son las otras que vimos De seguro Ah, no, estas son para salir Está abierto ahí Ah, como salida de emergencia Ah, como salida de emergencia No, es un tubo Bueno, está abierta la puerta A ver A ver Pero si es la calle acá Sí Tiene cadena Ah De regreso Faltaron unas escaleras Que son las que vimos al inicio Así que vamos Está super mal Está super mal Porque está todo quemadote Porque está todo quemadote Perfecto Chiquito Uy Se ve bien loco aquí Y súper sofocado Otro cuarto Por el tipo de puerta Se me dice que aquí es donde contaban el billete Ah, sí, es cierto Ahora está súper Está brindada Aquí están Aquí están Aquí están los tubos No me perdonen Sí, estamos en el En el cuarto de Del billuyo El billuyo El billuyo El de abajo, verán Hay papeles quemados Unas cosas quemadas Uy Qué loco Nunca Pensé conocer El cuarto de seguridad De uno De un De un supermercado A ver, la apago Sí ¿La apaga la luz? Ah, sí Perfecto Qué padre Qué padre Ya sé por qué no es losa, ve Estoy Es que yo Soy maldito Cuantos escritorios Una calculadora Y un teléfono Por eso estás sufocado Rata Porque está muy Así Está brindado el El lugar Sí, pues vean El grosor de la De la puerta De la puerta Que por lo mismo sufocado De ahí arriba Creció que No deje potencial El incendio Ahí Un charachillo Sí ¿Ah? ¿Qué? No, no Sí O sea, yo Yo traí la cámara hacia abajo Porque íbamos hacia las otras escaleras y del anazo, ¿no? Sí Qué pedo No, fue por un lugar de estos A ver, camínalo hacia allá Qué loco O sea, y lo tengo grabado Porque traía la cámara hacia abajo Porque no había nada interesante que grabar aquí No, no nos pasamos por aquí Va Un tenis ¿Qué? ¿Ah, no eran escaleras? No, no, estaría bien Ay, pensé que había escaleras ahí Sí, hay ¿Sí hay? Sí Está muy este Como que es la casa de alguien Ah, podría ser ¿Pero qué se da adentro? A ver, voy a alumbrar A ver, abre Nunes ¿Qué dice? No, pues más escaleras ¿Quién sabe dónde ven? ¿Quién sabe qué habrá ahí? Arrancamos Joder ¿Tú qué dices? ¿Tú qué quieres hacer? Nunes quiere entrar ¿Se llenó? ¿Están tocando de arriba? Mira A ver Ándale Ándale Va, vayamos De la más fuerte No, pues Vaya el chingo A miados acá Ay, sí es cierto Son como baños Son como baños, ¿no? Sí Sí, son baños Pero más baños de este lado ¿Por qué? Porque para acá Pues hace más Cagaban los niños Cagaban mucho Ah Este es otro cuarto Y allá Es otro baño Unos baños Estos son los baños A los clientes Otro baño No hay nada Aquí hubo Tampoco hay ahora Está cerrado Como un orinal O algo así Vámonos de aquí Pues ahora sí Ya vamos a la salida Pero, o sea Estando aquí adentro No se ve nada O sea Ustedes Podrán ver algo Si alumbro Y se verá Obviamente Más o menos Pues todo el supermercado Pero si apago esto Nada Se ve bien Loco Todo esto Pero vayamos a la salida Ahora sí Ay qué rico se siente otra vez Respirar normal Pues hemos finalizado De explorar este supermercado Y pues no encontramos Nada paranormal Pero para mí Fue interesante Porque pues Explorar un supermercado Abandonado Ha sido uno de mis sueños Falta un cine Y una iglesia Pero el supermercado Ya No hubo nada paranormal Pero fue interesante para mí ¿Tú qué piensas al respecto De esta exploración? Apestaba mucho Pero estaba chido Estaba muy amplio Gigante Ándale Estuvo padre Eso fue un logro De nosotros ¿Qué piensas al respecto De esto? Estuvo suave Y muy caluroso Déjame decirte que gracias a ti Fue que exploramos este lugar Y estoy hoy agradecido Vamos a la orden Seguiremos buscando más lugares interesantes A ver hasta cuándo Se nos aparece Por lo pronto Irving Tus redes sociales Por favor Y en Facebook Es el carnicero ¿Tú Nunes? Instagram El Nunes Chavos Y a mí me pueden seguir En todas mis redes sociales Como Chia TV Prendan esa campanita Suscríbanse Compartan este video Y no olviden también Apoyar este canal Si gustan Por medio de Patreon Para comprar más equipo Para normal Y ver cuándo nos suceden cosas Por lo pronto Tengan una bonita noche Y nos vemos en el siguiente episodio De Chia TV Chia Chia